Música Como aquel tiempo cumplido Provella a boca tu eté Dada a ser amor de fe El destino se obliga A que el mar a lo que está Adiós es para que cuel Adiós es sombra que vi Adiós soñado lograr Tal vez no me tocó faltar Si es el padre de mí Pero durante mi vida Que pena no me uniré Adiós es que mi amoroso pensamiento Provella a llegar un tiempo Adiós es para que cuel Música Música Adiós es sombra inolvidable Mi dicha plaza y mi rol No fue la carta en mi memoria En mi mente invariable Música Mi destino es remediable Música 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 Tal vez algún pasajero Música 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 Música